Hoy es domingo 23 de mayo y la primera revista política de la televisión de Durango nos presenta La punta del iceberg. Ahora se habla del presunto secuestro de Diego Fernández de Ceballos porque se trata de un personaje público, pero la realidad va más allá. El país ha desplazado a Colombia como la meca del secuestro. El secuestro político en México. ¿Cuál es la historia del secuestro político en México? La guerrilla en el país lo usó. Aunque el caso del jefe Diego se encamina hacia otra teoría, la trascendencia en el ámbito político es innegable. Durmiendo el sueño de los justos. Los diputados federales no pudieron ponerse de acuerdo y la propuesta para la creación de la ley antisecuestros quedó en la congeladora, durmiendo el sueño de los justos. Pues ya lo dijeron los criistas, no hay materia para el debate. Causa y efecto. La pobreza es, indiscutiblemente, una de las causas de la proliferación de la inseguridad y, en consecuencia, de la violencia creciente que se vive en el país. ¿El celibato aún necesario para la vida de la Iglesia? El presidente de Bolivia, Evo Morales, propuso al Papa Benedicto XVI una serie de reformas a la Iglesia, entre las que incluyó abolir el celibato de los curas y dar sacerdocio a las mujeres, como receta para superar la crisis por la pederastia clerical. Esto y mucho más. Quédese con nosotros. Buenos días. Síguenos por Canal 10. Sábados, 10 de la mañana. Domingos, 8 de la mañana. Análisis político. Continuamos.